¡Faltan unos 20 minutos para la medianoche! Y en TNN, representamos el kiosquito de Chicheferro. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, feliz de la vida, capitán. Siempre que hay Copa Libertadores y estos partidos tan importantes, uno se emociona. Y no hay otro tema. Y no. Boca cero, Palmeiras cero. Se define todo la próxima semana. En Brasil, un duro escenario para Boca. Se apuraban los jugadores sobre el final porque sabían que el empate no era bueno. Lo tuvo varias veces el CENES. Sí, tuvo varias chances. Pero hay que definirlo allá. Tenemos un móvil en el estadio. ¿Ah, sí? Sí. Pero tenemos imágenes también del partido. Por supuesto. Vamos a ver imágenes del encuentro. Y vamos a ver lo que pasó en ese partido en Bombonera. Y ya vamos a estar con el móvil de allí, con toda la gente saliendo del estadio. A ver qué opinan de esta performance de Boca. ¡Artur! Fijate que iban tres minutos en esa jugada. Sí. Ya ahí se podía haber puesto en ventaja Palmeiras. Estas de Barco, Merentiel, la bestia que la tira afuera. Pero en el primer tiempo, Chiquito Romero no tocó la pelota. Sí, no tocó la pelota porque la tiraron todas afuera los del Palmeiras. Tuvieron algunas llegadas. Ya en el segundo tiempo, algunas aproximaciones. Fijate esta acá que tapa muy bien con lo Barco. Cuando se aproximaba Palmeiras para convertir el primero. Este es otro pase en cortada. Acá define mal, tirándola para afuera. O sea, fueron malas las definiciones de los jugadores de Palmeiras que tuvieron llegada. Esta es una jugada... Buena tapada el arquero. Buena tapada que termina en gol. Pero claro, estaba anulada por la infracción de Rojo. Era gol de Merentiel. Pero bueno, Boca tuvo algunas. Tuvo alguna llegada. Esta es de Barco. Mirá. La sacó. La sacó Cavani. Era más fácil hacerlo que errarlo. Esta de Benedetto que en vez de cabecear al arco... Cabezó al medio. La cabeceó por atrás. Bueno. Tuvieron llegada los dos. El partido fue parejo. Boca, por ser local, tendría que haber llegado más. Pero de todas maneras, el empate deja abierta la llave. Y el señor definirá quién es el que va a pasar. La carita de Almirón cuando salía. Sí, sí. No estaba... Es muy difícil allá jugar. Pero bueno, de todas maneras... ¿Y cómo será la de Riquelme hasta ahora? Sí, Boca siempre ha dado respuesta a Copa Libertadores. Veremos cómo le va. Sí, hubo este testimonio. Sí. Luego del partido. Por ejemplo, creo que habló Barco. Sí, señor. Vamos a escuchar a los colores. Tuvimos un desgaste muy grande. Tuvimos la más clara. Fuimos lo que más generamos. Así que nada, bronca por no poder convertir esas situaciones. ¿Cómo lo ves al equipo de cara a la revancha? No, lo veo muy bien. Ahora tenemos un partido el domingo que lo tenemos que ganar. Y nada, después pensar en Palmeiras. Edison, imagino que satisfecho por un lado porque hicieron todo el desgaste para ganar, pero con Broca por el otro porque no pudieron meter. Sí, la verdad que sí. La verdad que no pudimos concretar ahí, no pudimos hacer esos goles que tuvimos. La pelota no quiso entrar. Bueno, son cosas que pasan. Y ahora hay que seguir. Hay que seguir sacando las cosas positivas de este partido porque hicimos un buen partido, un gran partido, una buena semifinal. Hay que repetirlo a la vuelta, pero ahora recuperar para el fin de semana que hay un partido importante también acá en casa. ¡Gracias!